Pero si os agarran en esa prueba, si os agarran a vosotros Yo pregunto una cosa, esa gente no tiene clase, no está de vacaciones, no trabaja, pregunto, pregunto No trabajar no trabaja porque serán niños Y clase habrán suspendido, así que Vale, seguimos Pero tendrán que ir a clases de apoyo en verano, ¿no? Eh, bueno, sí Y tendrán que ir también a... A... Se llama Nicomio Donde están sus padres, seguramente, los pobres Se juntaron, se juntaron dos que no tenían mucho y salió el niño Y es una lástima, la verdad, que su padre estuvo el día del manicomio y el niño, pues, jugando al Fargay Si, por favor, contadnos vuestra vida, si sois los agarran... Eh, contadnos, eh, vuestra vida para saber qué hacéis Jugando al Fargay No tenéis otra cosa que hacer que estar agarrando en este juego Por favor Sí, o sea, su, su meta en la vida es, es tocar las bolas a la gente De verdad, se merecen un documental en Netflix de la vida de los agarran... Eh, pues sí, pues empezarían en el manicomio Con sus padres Y tampoco, tampoco habría mucho que contar, la verdad Tampoco habría mucho que contar, eh, ya os lo digo yo Pero lo importante es... Tú, tú, tú Tú, 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 tú No, es esta Ya, 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 ya Tú, tú Me agarra el pelo del imbécil de la mierda Tú, tú Es un imbécil de la mierda, eso sí que pasa Es un tontito Y es que yo Quiero estar sin ti Y que te mueras Niño tonto Niño tonto Broma de broma, eh, niño tonto Que aún así te quiero Te quiero muerto Vale, eh ¡Suelta al parecer lo asqueroso! Te he liado, Vegetta, eh Es que no lo puedes decir cosas bonitas Perdón, nada, es que... No entiende nada Una de cal y una de arena A mí el otro día Prové la de Coca-Cola de Cherry Y no me gustó, la verdad No me gustó ni demasiado ¿No murió? La de Cherry Ah, que me comentan que no ha muerto Belgrins Yo pensaba que sí Que murió Pero inventaste esa cosa ¿Pero cómo va a morir, Aroya? ¿Pero qué están diciendo? Pero si es un tío El tío que más sobrevive ¿Cómo va a morir? Que el último superviviente Tiene unas tonterías, Aroya Es que... Es como si muere Thor ¿Pero estamos tontos? Aroya, piensa un poco ¿Cómo va a morir Thor? Que no le atropelló el coche Que lo desarmó antes de... Claro Es que ¿Cómo le atropelló un coche? Si él sabe cómo sobrevive Le atropelló un coche No sabe Sí, porque había un... Había un programa Que luego hizo Después del último superviviente Que es como sobrevivir... Sobreviviendo Sobreviviendo a... Atropellos Especiales, sí Oye, yo os digo una cosa Yo venía ese programa Y me fascinaba Como siempre encontraba Piezas de coches en el desierto La verdad Yo nunca le he visto Un montar una pieza de coches Y ahora con esta pieza de coches Puedo montar un coche Y yo ya, bueno No sé cómo... Pero Aroya, eso nunca ha pasado Pero Aroya, te tengo que... Aroya, ¿qué dices? Pero tú te has visto Un directo de Peronia En el de Izeta ¿Qué me estás contando? Escuchadme, ¿eh? Pero no habéis visto Yo veía todos los días su programa De hecho... Cuando... Dime en qué capítulo Montó un coche Porque ahí... Sí, por favor En uno que estaba en el desierto Y montaba un coche Con un... Que se encontraba de repente Un trapo gigante Una pieza de coche Y todo en el desierto Y yo decía... Y el resto del coche Es lo típico que tiran en el desierto Claro, claro Por eso Y el resto del coche Pero cómo se va a montar un coche ese, tío Por si no... Me está empujando el niño De los padres locos, ¿eh? De los padres locos Lo siento por tus padres Si tus padres son hermanos No es culpa mía, niño Madre mía, de verdad Me sabe mal Recomiendo ver ese programa El último mecánico Se llamaba Ya está, ya está, ya está Que sus padres son hermanos Ay, Dios mío Así nos acabamos de enterar Se puede, se puede, vamos, vamos Lo bueno, niño Que todo te quede en familia No te preocupes Sigue sujetándome Dame un abrazo Es normal que necesites un abrazo Normal, yo también te lo voy a dar Dame un abrazo Es que si tus padres son hermanos Voy a intentar tirar Está acostumbrado, está acostumbrado Dame un abrazo Ven, que tus padres son hermanos Tonto Adiós, ahí te mueras Vale, cuidadito Me he caído, tío Se me ha arrastrado Pelón rata Pelón rata No, no, aquí no vengas Aquí está el niño de los padres ¡Tienes, pelón! ¡Sus padres! ¡Toma! A partir de ahora voy a ir contra ti, pelón Ya no voy a huir Ahora voy a enfrentarme Fargan, que encima que tienen la tontería de sus padres No les hagas esto, por favor Fargan, no les hagas eso, por favor La mala suerte ¡Abrázame, abrázame! 100% de mal Está en su casa Está llamando a su madre Llamando a su madre corriendo, llorando ¡Mamá, mamá, mamá! Me ha tirado al youtuber Me ha tirado, me ha tirado Me ha podido contra mí ¡Mamá, mamá! Me ha tirado al youtuber ¡Mamá, mamá! ¡Ande de la cena! ¡Me tengo hambre! A partir de ahora, pelón Voy a enfrentarme a ti Me ha enfrentado a mis miedos Y voy a seguir enfrentándome Eh, no está el niño de los padres del manicomio Esto es full así Míralo, justo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a por el pelón Voy a por el pelón, eh ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Por bobalicón! ¡Esto es el pelón, el pelón! ¡Le tengo aquí! ¡Voy a por él! Tiene que ser recto ¡Tirad, tirad, tirad, tirad! ¡Vamos! ¿Habá caído? Chicos, hemos entrado bien, ¿no? Sí, sí, sí Todos, todos, todos hemos entrado ¿Qué hace el cocorrilo? Cocorrilo saca muelas Ay, no se acuerda del camino, eh Ah, se está hackeando, eh Está intentando hackear, eh Sí, pues, si tiene... ¿Por qué le sirve? Ya Es que no se acuerda del camino, yo creo ¡Cocorrilo saca muelas! Nada, es un minuto de gloria Vale, pues listo Pues le ha durado poco el minuto, la verdad Sí, vale, era su segundo Ha sido el segundo de gloria Este es el enfrentamiento final con el pelón, eh Yo voy a por él Lo siento mucho, chicos Fargan Centrarnos en lo vuestro Yo voy a destruir al pelón Haz lo que tu corazón te dicte Ni te preocupes Yo voy a por los niños que... Voy a vencer mis miedos ¿Dónde está el niño que tiene los padres que son hermanos? Ahí está, creo que es ese Ok, voy a por él, solquitadme Voy a por él Yo estoy con él Voy a por el pelón, eh Hasta que no le tire no paro, eh Me quedo aquí rondándole, rondándole Ay, mira, hay unos muñecos que parecen que son invisibles Voy a por él, voy a por él, voy a por él Me está sujetando Quítalo, quítalo, quítalo El pelón es mío, el pelón es mío No le toquéis, no le toquéis ¡Le voy a tocar! Vale, así, así, así Espera, espera, le engancho, le engancho Al otro lado, Fargan, cuidado ¡Fargan! Casi, 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 casi le engancho, casi No voy a parar, no voy a parar En los saltos le tiro En los saltos le tiro Te vas a caer, es que lo tiro Te vas a caer, sí En los saltos le tiro, en los saltos le tiro Lo prometo, lo prometo En los saltos le tiro Te va a caer No, no, aquí, aquí Ya me ha sujetado el de los padres hermanos Quítalo, quitado de medio No, no me metáis en mi guerra con el pelón Pero si es que me está sujetando el pelón ¿Qué quieres que haga yo? El pelón es mío, que le voy a tirar Pelón Voy a poner Vale, vale Que me están sujetando los niños estos Invisibles Cuidado Ve a poner el pelón Ve a poner el pelón ¡Uf! Hostia, se me ha liado ¿Te ha caído? No De milagre y pego el fargan también hay que decirlo Es que el pelón Se ha de mover el pelón Que se ha de mover el pelón Que se ha de mover el pelón Se ha de mover el pelón Lo tenemos, lo tenemos ¿Ha caído el pelón? Y se ha caído algo por ahí más Vale, bien, bien, bien Ha caído, ha caído pelón Pelón, ha caído Ha caído El pelón ha caído Que batalla encarnizada Buenísima esta, eh Vamos muy bien, vamos muy bien Soy el pelón, por favor ¿Podéis decirle al fargan que me he quedado agarrado? Ostras, la final, la final Lo me gusta ¿Dónde está lo me gusta? Contra el pelón Fargan, contra tu pelón No podemos perder contra el pelón ¿Vale? O sea, quiero que quedeis el 200% ¿Vale? O sea, como ayer Que me agarraban todo el rato Pero es para tener que agarrar Vamos 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 La estrategia es Que vosotros lleguéis al final ¿Vale? O sea, fenomenal Todos ellos a la derecha Y nosotros a la izquierda Ya, increíble ¿Vamos a la izquierda? ¿A nosotros, no? Porque yo voy Yo agarro al pelón si hace falta ¿Es mejor a la derecha, David? Sí ¿Por? Yo agarro al pelón mal La bola, la bola buena Bueno, yo voy a ir por la izquierda, eh Si es necesario, reviento al pelones Él me va a agarrar, él me va a agarrar Yo voy muy bien Pero él me va a agarrar ¡BOLOS! ¡PELÓN! Me ha dado, me ha dado una Una bola Voy top 1 del mundo, eh Yo voy por la izquierda, yo voy por la izquierda Voy top 1 del mundo Esta bola aquí, esta bola aquí Bueno, eh, chicos Me he comido dos bolas Tres Y cuatro Y un rodillo Vale, chicos, eh Lo bueno es que no voy a pasar hambre ¡Buenísima! Yo he sujetado las bolas, chavales Pa' que no caigan ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Madre mía, esta victorita! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chicos! ¡No os me gusta! ¡Que no os me gusta subir, eh!